...congregado en este auditorio. Hace unas semanas nos encontramos aquí cerquita, en Mendoza, para lanzar en la jurisdicción de Puyo el código acusatorio. Estamos hablando de un modelo de juiciamiento ágil, que dé soluciones concretas a los problemas que plantea la sociedad. Estamos aquí para intercambiar distintas ideas sobre el papel institucional que tenemos los jueces, como uno de los tres poderes del Estado, como proveedores de un servicio público para la sociedad, la administración de justicia. La misión del Poder Judicial no es otra que la de solucionar los conflictos que las partes le presentan, de manera clara, oportuna y efectiva, con plena vigencia de todos los derechos de todas las personas involucradas, imputadas o víctimas, sociedad, cuyos intereses están en cabezas del Ministerio Público Fiscal, contribuyendo así a la paz social y al fortalecimiento de la democracia. Hoy quisiera destacar un punto. Para que la devolución que el Poder Judicial le dé a las partes y a la sociedad para que sea eficaz, es imperioso que sea en tiempo y en plazo breve. Conforme el adagio popular que la justicia lenta no es justicia, la agilidad de las instituciones frente a los conflictos genera en la sociedad o va a generar en la sociedad mayor certidumbre y seguridad jurídica. Debemos tener en claro toda la cuestión vinculada con el achicamiento presupuestario. Es algo que efectivamente sucede. Pero el Poder Judicial debe brindar de todas formas el servicio a la comunidad. Es imperioso que para ser eficaces y eficientes en la gestión debamos decidir sobre la totalidad y el universo de los casos que se nos presentan. Y para eso necesitamos métodos claros, definir estadísticas internas, externas, donde sea posible evaluar el desempeño y poder evaluar justamente la gestión de los jueces que llevan y de los fiscales que llevan las distintas actuaciones. La actuación de la justicia ocupa hoy un papel central en la sociedad. La comunidad a la que le brindamos el servicio de Administrar Justicia espera de nosotros que estemos a la altura del honor que se nos ha concedido al ser designados jueces y juezas. La sociedad juzga las decisiones de los jueces. Esta es la democracia actual. La justicia federal penal, de la que formo parte, de la que he sido distinguido por mis colegas como presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, se encuentra en una etapa de transformación y de adopción del sistema acusatorio de enjuiciamiento. A través de los colegios de jueces, a través de las integraciones de los 80 tribunales. Veía el video que muy bien preparó y aprovecho para felicitar también a la jueza de Cámara de Córdoba, a Núñez Costa, por todo esto. No solo lo lindo que es nuestro país, sino lo grande, a lo ancho y a lo alto. Y la cantidad de tribunales orales y la necesidad de, obviamente, completar. Pero, mientras tanto, siguen funcionando con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Este cambio cultural, que tiene que ver con el acusatorio, debe estar acompañado desde ya con la modernización de todos estos procesos. Necesitamos instrumentos digitales que el mundo nos provee y no tenemos que tenerle miedo a la inteligencia artificial, más bien todo lo contrario. Debemos aprovecharla. Confío en que nos encontramos encaminados a dejar de lado las estructuras burocráticas y formales que han gobernado el proceso penal tantos años y que estamos yendo hacia una justicia más ágil y accesible para la sociedad. Es el mensaje que también le ha dado su Santo Padre, el Papa Francisco, la semana pasada en un encuentro con él, cuando específicamente el mensaje que me trasladó es busquemos la sentencia justa, necesaria, pero sobre todo en tiempo oportuno. Estamos en medio de un desierto, pero un desierto del que se extraen excelentes vinos, olivos, frutos, hortalizas, que son marca argentina de calidad en el mundo. Un desierto con diques, con ciudades. San Juan es más que un desierto, es un oasis. Pero nada de esto hubiera sido posible sin el esfuerzo y la cultura de trabajo de generaciones de sanjuaninos. Un poco de San Juan, de esa notable cultura de trabajo y superación frente a la adversidad, es la que necesitamos para transformar la manera de administrar justicia en toda la jurisdicción federal. Vamos por ello. Gracias. Gracias. Gracias.